Durante esta jornada se desarrollan una serie de actividades para difundir la importancia de los hábitos alimentarios en la salud de la gestante y su futuro hijo. El lema de este año, comer bien es el mejor te quiero. Durante el embarazo son necesarios unos hábitos de vida saludables y un control de la gestación y la lactancia. Una dieta adecuada ayudará a evitar el riesgo de enfermedades tanto en la madre como en el bebé. Es importante porque es una época de muchísimo desgaste para el cuerpo y es importante que la nutrición sea variada y equilibrada, que tenga un aporte importante de proteína, de vitaminas, de minerales. Por tanto, un control de lo que se está consumiendo, que tenga calidad, que sea equilibrado, va a favorecer que el bebé crezca correctamente y que eso no vaya en detrimento de la salud de la madre. Asimismo, una buena distribución de la alimentación a lo largo del día ayuda a reducir las molestias más frecuentes del embarazo, las náuseas. Si se come mucha cantidad y el bebé está empujando, se producen las náuseas. Entonces es importante hacer varias tomas al día, pero de muy poquita cantidad. Por tanto, la cena es importante que no sea una cena de difícil digestión pesada. Y además, la nutrición de las madres también influye en la calidad de la leche materna. El que la madre se alimente bien y tenga una dieta mediterránea equilibrada, va a favorecer que la calidad de la leche materna tenga mucha mejor calidad. Por lo tanto, la alimentación juega un papel fundamental para favorecer el mejor estado de salud materno-infantil.